¡Buenas noches! Hoy les voy a compartir el Salmo 102. Hoy les voy a compartir el Salmo 102. Hoy les voy a compartir la senda de luz, libre de las ataduras, del rencor, de la maldad, del odio y del resentimiento para que el Señor haga brotar nuestra esencia en el amor. Que tengan una santa noche mis queridos y mis queridas y mañana Dios mediante nos volvemos a encontrar. Bendiciones. Los quiero mucho. Nos vemos mañana Dios mediante.